Aquí tenemos una preciosa combi modelo 72 Casi no la saca pero aquí anda, vean nada más, vean nada más está chulada esta combi No, no, no está ¿Estás allá adentro? Ya no me sacó la carretera y ya agarramos tanto de hueca ¿Todo bien sin bronca? Ahí vemos el lunes Sí, sí, sin bronca, no pasa nada ¿Ustedes todo bien? Es un besito De lujo esta esta ¿Pero esta no la has llevado a Puerto? Sí, pero... ¿No fuiste a Cipollite en diciembre? Sí, en el polo Ah, ni el polo fuiste Ah, ok, perfecto Perfecto